Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Benqui Sánchez. Amigos, muy buenos días, saludos cordiales, buenas tardes ya, saludos con todos ustedes, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este lunes 22 de enero de 2018. El saludo como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también por internet por tbl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información que ha marcado esta jornada. En el 2015 fueron aprobadas 15 enmiendas a la Constitución. A dos años de su vigencia, una de ellas o a una de ellas se le plantean cambios con respecto al tema laboral. Este lunes, con la presencia de representantes de trabajadores y trabajadoras de las centrales sindicales del Ecuador, fue presentada oficialmente el proyecto de enmienda constitucional de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. Para conocer de dónde nace esta propuesta, saludamos ya con Mariela Logroño desde la Plaza Juan Montalvo. Adelante, Mariela. Gracias, muy buenas tardes. Así luce la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional, representante de trabajadores y de sindicatos centrales laborales del país. Se han dado cita a la Asamblea Nacional para apoyar la propuesta de enmienda constitucional en temas laborales de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. Asambleísta, gracias por acompañarnos. ¿En qué se basa esta propuesta? En el 2015, la Asamblea Nacional enmendó la Constitución, los artículos 229 y 326, que en definitiva limitó el derecho a la contratación colectiva y a la sindicalización de los trabajadores en el servicio público. Eso afectó y se ha comprobado durante este año que tenemos dos clases de trabajadores en diferentes condiciones y esto prácticamente es una discriminación. Vengo de las filas de los trabajadores. Los trabajadores es que me han puesto de asambleísta y lo primero que tengo que hacer es dar cuentas a ellos y por esto estoy embanderando este pedido de las tres sindicales del país, es decir, de todos los trabajadores de la patria. Las tres centrales sindicales han depuesto sus posiciones y sus criterios para unirse en esta defensa de los derechos y enmendar, presentar este proyecto de enmienda para que la Constitución regrese a su naturaleza y además avance inclusive porque estamos proponiendo que todos los trabajadores del servicio público, excepto los que están en libre remoción o son cargos directivos, pertenezcan al Código de Trabajo como así debe ser, como así también es en el sector privado. Asambleísta, ¿hay consensos incluso con estas sindicales de trabajadores, FUD, CUD y Parlamento Laboral? La prueba está en los documentos, han firmado conmigo conjuntamente en un acto simbólico la propuesta de enmiendas constitucionales las tres centrales sindicales. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros la asambleísta Norma Vallejo, ella presentó un proyecto de reformas e enmiendas constitucionales en lo que tiene que ver aspectos laborales, justamente de una propuesta en la que eliminaba el sindicalismo en el 2015. Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias Mariela por el reporte, avanzamos con más noticias, este martes en la Asamblea Nacional se expondrá acerca del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño. El evento está a cargo del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en conjunto con UNICEF. Allí se analizará el contenido del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011. A través de este protocolo se pretende reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos. Este martes el Pleno de la Asamblea retomará las sesiones 490 y 494 donde, entre otros aspectos, se cumplirá el primer debate del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Aviación Civil, así como la continuación de la discusión en torno a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A continuación, los detalles de las agendas. La objeción al proyecto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres continuará su debate este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de la sesión 494. Los asambleístas integrantes de la comisión ocasional que dio tratamiento a dicha iniciativa se mantienen en su postura de allanarse a la propuesta presidencial que tiene que ver con las objeciones de forma, pero no las de fondo. Juan Cristóbal Lloret, vicepresidente de la Mesa, explicó al Pleno que, para que la ley sea eficiente, la proyección de la mujer debe estar contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados y en un plan de acción específico incluido en el Presupuesto General del Estado. Acciones de los diferentes ministerios, carteras de Estado en el ámbito de la prevención. Sobre derechos, la legisladora social cristiana Ayana Pazley sugirió que el Pleno se ratifique en la obligación de reparar a las víctimas de violencia como una finalidad del proyecto, puesto que el mismo se enmarca en el ámbito de los derechos humanos. He sugerido a la comisión que nos ratifiquemos en un tema medular como la reparación. Durante la misma sesión se debatirá el proyecto de resolución para que comparezca el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a fin de que informe respecto de los 300 millones de dólares de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. Previamente, la semana pasada, por pedido de Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acudió al Parlamento para informar sobre dicho tema. Ayer el funcionario aclaró que la operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de liquidez de la cuenta única de tesoro y que la respalda a la ley. No obstante, el mismo manifestó que está presto a concurrir al Pleno de la Asamblea para responder las inquietudes de los legisladores. Esta explicación y cualquier otra que sea requerida a mi persona y al Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros estaremos siempre dispuestos a poder dar las aclaraciones respectivas para que se refuerce esta política del Gobierno Nacional de manejar siempre las cosas con transparencia. En tanto que en la sesión número 490 se analizará el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Aviación Civil que busca que la Junta Investigadora de Accidentes, GIA, investigue y establezca los hechos, circunstancias, causas o probable causas de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad e independencia de investigar para lo cual la Dirección de Aviación Civil asignará los recursos suficientes y necesarios. Posteriormente se prevé debatir el proyecto de resolución de comparecencia del doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, ante el Pleno de la Asamblea, para que explique el accionar de este organismo dentro de las denuncias por el caso Odebrecht. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En tanto, para las 10 horas de este miércoles fue convocado el primer debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. La normativa, cuyo informe lo preparó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, pretende encontrar mecanismos que permitan luchar y prevenir estos actos. Con ese propósito, los asambleístas debatirán sobre propuestas de reformas a varios cuerpos legales, presentado por el presidente de la Asamblea, José Serrano, y los legisladores Mariano Zambrano, Encarnación Ducci, Juan Cristóbal Lloret, Vilma Andrade y Marcelo Simbaña. El cuerpo legal que además recoge cambios en el Código Orgánico Integral Penal. Los proponentes presentaron reformas referentes a las penas aplicables a los servidores públicos, sentenciados por delitos contra la eficiente administración pública, así como modificaciones en la tipificación de algunas conductas penales. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver más información, quédense en nuestra sintonía. Esto es la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Seguimos con la información, amigos. Gracias por acompañarnos. En entrevista con varios medios de comunicación en el Palacio de Carondelet, la noche de este domingo, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que de ganar el sí en la pregunta de la consulta popular referente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, escogerá a los mejores hombres de la patria. Además, anunció que la ciudadanía podrá sugerir nombres de quienes conformen el Consejo Transitorio. Aquí el resumen. De ganar en sí en la pregunta de la consulta popular que propone reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y conformar uno de manera transitoria que tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponda. Esta fue la respuesta que dio el presidente de la República, Lenín Moreno, en una entrevista en el Palacio de Carondelet con varios medios de comunicación. No serán amigos, no serán partidarios, serán únicamente personas de trayectoria limpia, de conocida o prestigio profesional. El jefe de Estado aseguró que se está elaborando un conjunto de requisitos acordes a lo que dicta la Constitución para escoger a quienes integren el Consejo Transitorio. Además, dijo que la ciudadanía y grupos sociales podrán proponer nombres. Requisitos de ser los mejores hombres de la patria. Y hay que escogerlos y pido a la ciudadanía que nos sugieran nombres. En la entrevista presidencial, Moreno se refirió a la denominada reelección indefinida. Allí precisó que es fundamental generar nuevos cuadros y anunció la creación de la Escuela de Formación Política Leonidas Proaño. Y mi sugerencia a los demás movimientos políticos es que también lo hagan. Porque caso contrario, transcurridos los cuatro años, nos encontraremos nuevamente con que no se han formado líderes jóvenes, que no se ha dado paso a esa nueva generación. Y claro, acudirán los consabidos de siempre. En temas económicos, el primer mandatario afirmó que el 30 de enero será la primera ronda con inversionistas interesados en la refinería del Pacífico. Explicó que la reciente colaboración de 3 mil millones de dólares en bonos en mercados internacionales se logró en tasas de interés bajas. Y descartó que luego de la consulta popular, vaya a adoptarse medidas de ajuste económico. El paquetazo jamás en la vida lo llevaremos a cabo porque no lo necesitamos. Porque pensamos que manejando responsablemente las cuentas públicas se puede salir adelante. Además aseguró que ya existe acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para auditar varios de los grandes temas relacionados con el sector petrolero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este domingo 21 de enero en cumplimiento del cronograma electoral se llevó a cabo el primer simulacro nacional en el cual se pusieron en práctica los procedimientos establecidos para el proceso de referéndum y consulta popular 2018. Esta actividad se desarrolló en las 24 provincias del país. Además se cumplió con el simulacro del escrutinio de 10 zonas electorales de las tres circunscripciones del exterior con el propósito de evaluar los tiempos estimados en los que se realizarán las actividades planificadas dentro del plan operativo electoral. A través de este ejercicio se conoció y evaluó el funcionamiento, procedimiento y dimensionamiento del sistema de transmisión y publicación de resultados para garantizar que el procesamiento de datos electorales se lleve a cabo con seguridad y rapidez el próximo 4 de febrero. Asimismo se midieron los tiempos estimados en que se realizan las actividades en territorio para así poder mejorar los procedimientos establecidos para el referéndum y consulta popular 2018. Ahora amigos, les contamos que el extinto Banco Nacional de Fomento trabaja en la reliquidación de los créditos adquiridos por los ciudadanos cuando este organismo estaba vigente en el Ecuador. Las personas que deseen acceder a este beneficio tienen un plazo de 180 días. El objetivo es beneficiar a cerca de 50 mil personas a escala nacional que mantienen deudas y obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en liquidación. Estamos en un proceso de condonación de gastos, intereses, costos judiciales. Los usuarios podrán reestructurar sus deudas siempre y cuando las operaciones de crédito sean hasta de 20 mil dólares. Con el pago del 5% de capital se condona intereses, demora, intereses de forma general, gastos judiciales del saldo de capital. Dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de la ley, es decir, desde el 29 de diciembre del 2017, el plazo máximo de reestructuración de las deudas será de hasta 10 años al 5% de interés. Una vez que se hace el pago del 5% al saldo de capital, se benefician de la siguiente manera. Uno, con la condonación como le había explicado. Dos, la reestructura puede ser de hasta 10 años. Y tres, los juicios coactivos van a suspenderse al momento que se ejecute la reestructura de la deuda. Y claro, los mayores beneficiarios de esto son gente, agricultores, ganaderos, emprendedores, microempresarios que han podido en este momento beneficiarse en aplicación de esta ley. Los usuarios que superen los 20 mil dólares de deuda con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación deberán acercarse a las oficinas de atención al cliente para acceder a las alternativas de pago. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La esencia de la ley. Esta semana en el segmento de la esencia de la ley nuestra compañera Mariela Logroño nos hablará sobre el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de pornografía infantil. Las cifras muestran que no son casos aislados pues son cientos los niños y niñas víctimas de pornografía infantil en el país. Según información de la Fiscalía General del Estado en el 2016 se registraron 91 casos. En el 2017 110 y en lo que va del 2018 ya son 29. Hoy en esencia de la ley analizaremos el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal. Nuestro punto de partida fue en la Fiscalía de Pichincha. Allí nos recibió la doctora Mayra Soria del área de violencia de género. En el desarrollo del tema nos dijo que en actualidad no solo podemos hablar de adultos que usan a niños para la pornografía sino de jóvenes a jóvenes, un problema mucho más grave. Que se tenga más acceso no solamente a los aparatos tecnológicos sino también a una distribución un poco más masiva y a veces sin límites. Pero ¿por qué los niños, niñas y adolescentes son tan vulnerables ante este delito? Según la especialista las causas son muchas, pero prevalece la situación económica. Aprovecharse de la vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes porque puede ser que también estas imágenes sean otorgadas por los menores a cambio de réditos de cualquier clase. Una de las modalidades más frecuentes y detectadas es la pornografía al menudeo. Es decir, comercializar material pornográfico por pequeñas sumas de dinero. Siendo los establecimientos educativos los preferidos por los pedófilos. Captan varias fotografías de la víctima con un celular. Ese material es archivado para editarlo y producirlo en varias cantidades. Luego es vendido en redes sociales, correos electrónicos y en CDs que son comercializados entre 1 a 5 dólares. En internet existen portales y salas de chat diseñadas para el entretenimiento de pedófilos de todo el mundo. Para el desarrollo de este reportaje acudimos a la unidad de trata de la Policía Nacional. El mayor Jaime Burbano nos cuenta que así como avanza la tecnología en el Ecuador se usa modalidades novedosas, una de ellas el PAC. Una serie de fotografías a lo que se les está llamando PAC y cuando dentro de las fotografías viene incluido un video se le conoce ahora con el nombre de Mega PAC. Para Burbano, estos sitios sirven de vínculo entre personas adeptas al consumo de pornografía infantil y utilizan tanto para acceder a galerías fotográficas. Ante ello, la unidad, tras recibir la denuncia de la Fiscalía, procede con la investigación, la misma que cuenta con personal especializado en delitos informáticos. Para poder perseguir, para poder hacer un seguimiento y para poder investigar este tipo de delitos y sobre todas las cosas y lo más importante, llegar a identificar a las personas responsables que están cometiendo este ilícito en nuestro país. Ya en otra perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias en lo emocional y psicológico para víctimas y victimarios? Conversamos con la doctora María de los Ángeles Núñez, psicóloga infantil. Al ser forzadas a actos sexuales que no les corresponden, no van a vivir los procesos propios de su edad. Este delito continúa en secreto a voces, pero la psicóloga advierte que sí existen signos de cómo detectar que algo ocurre con los menores. Era que los niños podían empezar a tener comportamientos sexuales inadecuados para su edad. Según la especialista, para erradicar el problema, es necesario que se dé un primer paso desde el hogar, pues facilitarles los medios electrónicos sin supervisión ya es un problema. No se puede hacer prevención frente al abuso sexual, siendo que la pornografía es una forma de abuso sexual, sin hacer previamente una adecuada educación sexual. La respuesta penal ya es un elemento para sancionar a quienes usen a niños y niñas para la pornografía infantil. Ahora es necesario impulsar medidas de prevención para evitar que este delito se propague. Hasta la próxima. Importante información sin duda para compartir con ustedes, amigos. Nos vamos a una nueva pausa, al volver más información. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Seguimos con la información, amigos. Esta mañana, la Directiva Nacional de Alianza País, reconocida por el CNE, se tomó la sede del movimiento. Los dirigentes de la organización piden una rendición de cuentas de los recursos percibidos en esta última década. Lorena Espinosa nos tiene el reporte. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Los asambleístas de Alianza País se han tomado de manera oficial la sede del movimiento ubicada en Las Chiris, al norte de la capital. Ya se encuentra conmigo Jimena Peña, y es coordinadora del bloque legislativo. Asambleísta, buenos días. Buenas tardes. Se ha tomado de manera oficial la sede. Sin embargo, han dicho, ustedes quieren una rendición económica de todos los recursos que se han recibido desde que arrancó el movimiento. Este fondo partidario, ya no solamente de los años en gestión que se había pedido de los últimos años, sino desde que arrancó el movimiento. Bueno, como lo ha indicado nuestro secretario ejecutivo encargado, creo que la transparencia será uno de los pilares de aquí en adelante formen parte de nuestro proceso político. Y en base a esa transparencia es que cree pertinente que haya mayor transparencia en cuanto al manejo de los fondos que se ha dado durante los últimos años de nuestra organización. Nosotros, pues por respecto a la militancia, apoyamos ese pedido y esperamos que realmente poder iniciar este nuevo momento de nuestro proceso político con todo claro, con transparencia. Son 18 millones de dólares, lo anunció el asambleísta Ricardo Sombrano. ¿Nunca han recibido un detalle de en qué se utilizaron esos recursos? No, realmente a nivel de militancia desconocemos los detalles. Yo imagino que habrán tenido en algún momento a instancias de buró probablemente rendiciones de cuenta, pero creo que en vista de todo lo que lastimosamente ha perturbado a nuestro movimiento político en torno a los escándalos que hemos tenido, yo creo que es buena idea comenzar con una señal de transparencia de la militancia y hacer que estos informes que probablemente existen puedan también conocerlos de la militancia. El asambleísta ha llamado a los medios de comunicación también a constatar el estado en el que reciben las sedes. ¿A cuánto asciende las pérdidas que han dicho provienen de, por ejemplo, el daño en equipos? Y también con la falta de pago han dicho reciben una alianza país endeudada. Bueno, como manifestó el secretario ejecutivo, en la tarde de hoy se reunirá en la fiscalía para poder recibir el informe ya que ha realizado esta institución, esta instancia y en base a ello se podrán determinar los valores de pérdidas que tenemos. Nuevamente nosotros, pese a todo lo que hemos pasado, tenemos la esperanza de que nuestro movimiento tenga una nueva oportunidad con la ciudadanía, con el pueblo, una oportunidad de reinvertarse y de superar toda esta pesadilla realmente que ha sido lastimosamente la separación, la división que hemos sufrido. Muchísimas gracias a la asambleísta Jimena Peña. También tenemos que anunciarles que el secretario ejecutivo de Alianza País, el asambleísta Ricardo Zambrano, anunció que tras la consulta popular vendrá un nuevo momento. Ahí dijo, se realizarán los cambios de las autoridades provinciales del movimiento y también se realizará en el primer semestre del 2018 la Convención Nacional del Movimiento Alianza País. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Y atención, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para esta tarde, 14 horas con 30, reunión de trabajo del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo, capítulo Ecuador, con la participación del asambleísta Mónica Alemán. Esto será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas en tanto, sesión de la Comisión de los Derechos Colectivos con el análisis de la metodología de trabajo para el tratamiento del articulado del proyecto de ley orgánica del adulto mayor. Finaliza así la emisión central de TVL Noticias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.